hola amigos como están los saludo desde acá ya son las 11 45 ya ha pasado un buen rato que me levante pero bueno dije voy a grabarles un blog y aquí ando con gorrito porque hoy hace mucho frío lo hicimos con temperatura de como de 6 grados y ahorita ya creo que son estamos como a 9 grados pues bueno aquí estoy en la camioneta porque estoy esperando a mi hermana y saque mis gorritos y aquí andamos pues bueno yo les iba a hacer blog más es que porque les voy a grabar blog más si no casi ni salgo de la casa pues no me la paso en la casa no salgo y pues lo que quise decir es de que no hago nada interesante y pues siento que los voy a aburrir y no tengo como que algo que grabar eso me refería es bueno de todos modos voy a ver que les grabo a ver lo que hago y pues ya de ratito les cuento qué más que más hago y de ratito los hola amigos ya regresé está bien frío de por sí está bien frío aquí en la casa pero afuera está muy 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 frío y ahorita ya son como las 2 de la tarde y ni siquiera yo estaba bien campante allá con mi hermana y ni siquiera me acordaba de que tenía que hacer unas cosas y ya ahorita me viene para la casa y pues no voy a hacer nada más no voy a salir más estaba con mi hermana pero pues no les quise grabar porque como les había dicho no les gusta salir en mis vídeos y pues ni modo nada más a mí hablando aquí solita es porque pues no les gusta salir a mi hermana y ni a mi mamá en los vídeos pero bueno quería decirles que me llegaron ayer una unas brochas de un pedido que pues yo vendo maquillaje aquí y este por parte con con mi cuñada y su hermana y pues me llegaron unas brochas que que desde la marca Ducolo y pues si hay aquí alguien de de aquí donde yo soy si le interesa pues me avisan y pues con gusto se las enseño que pues aparte me la me la pasé ya publicando en lo que es este mi facebook de instagram también publiqué y pues bueno vamos a ver si si se venden porque me gustaron mucho de hecho pero y dije yo quiero unas pero no 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 ya ya no quiero comprar más maquillaje porque este año compré muchas cosas de maquillaje y según yo había dicho que ya no iba a comprar ninguna paleta de maquillaje y tengo como siete o ocho paletas más de maquillaje entonces ya ahora sí quiero ya no comprar tratar de no comprar y eso que salió la nueva de ay es que me agarro el cabello porque siento que se me viene esponjado salió la nueva de de jasmine de la marca de beauty creations que me gustó mucho pero no ni modo ya si alguien me la regala pues ya es bienvenida pero ahorita pues no no se puede pero bueno fíjense que así en unos vlogs pasados yo les había mostrado que había comprado un jabón y un cepillo de dientes y el jabón vean ya como lo llevo está bien delgadito ya y es que un jabón activado y creo que es el que me ayudó a que se me quitara mi acné junto con una un gel déjenme se los muestro este gel que se llama dalatina y este gel es muy muy bueno para el acné o sea te pones en la noche te lo pones en donde tengas el granito y este se consigue en farmacias similares pero es así como si tienes mucho acné pues es mejor que vayas con un dermatólogo pero este es así como algo leve pues también les quería enseñar que hace ya unas semanas ya no tenía donde poner mis brochas por eso que ya no me quiero comprar más brochas y compré estas tazas compré esta y una morada en la bodega ahorrera y ni recuerdo el precio pero es de Halloween pero a mi me gustaron y dije no pues aunque sean así como de Halloween pues yo no las voy a quedar y compré esta y la otra y porque quería comprar eran como unos frasquecitos que es de las primeras que tenía donde pongo mis brochas donde ponía mis brochas pero ya no caben ahí y dije bueno voy a ver a ver si hay y pues ya no había y había esos tarros y dije bueno ahí ahí se arma y pues ahí tengo esas brochas y de hecho quiero hacer un video de compras de este año porque si siento que compré muchas cosas en cuestión también de maquillaje que siempre digo que ya no voy a comprar pero ahí ando ahí ando ahí ando pero bueno pues los dejo ya más de rato les digo a ver que ando haciendo y si no pues no sé si voy a juntar para otro día mañana o solamente hoy no sé a ver que tan largo queda pero tampoco no lo quiero hacer tan largo entonces bueno de todos modos los veo de ratito bye no manchen hace mucho frío les juro que mis manos están bien heladas la mini les quería decir se me ha olvidado comentarles que creo que el último vlog que les grabé fue hace como dos meses y ahí creo que mostré una pasta que según yo les iba a decir que me dijeran si querían ver la receta pero la verdad no quise hacer un video dedicado a la receta porque mi canal no o sea si es como dice irene chile con huevo o sea revuelto todo pero ya de recetas y eso pues la verdad no entonces les voy a compartir la receta por aquí para que si alguien quiere hacerla pues este sepan como se hace y les voy a estar dejando aquí los ingredientes este bueno mejor se los digo por si quieren hacerla que este es muy fácil de hacerla de hecho el día de cumpleaños de mi mamá eso hicimos de comer la mini no manche que empiezo a grabar ya sea un video o que hago un en vivo en mi facebook está ladrando y cuando no estoy haciendo nada o que así que no ocupo que alguien haga ruido no está ladrando ya se cayó bien es una pasta que no sé si todavía tengo la foto de cómo es la pasta pero si no les dejo aquí la miniatura del video para que sepan de cuál vida estoy grabando grabando estoy de cuál día estoy hablando y este es pues pasta ya sea de pues de preferencia de esa que viene como en espiral se me olvidó decirles que de preferencia que sea pasta integral sabe más rica es originalmente así la la receta pero puede ser como la que gustes pero es pasta brócoli zanahoria champiñones y pimiento rojo y cebolla un poquito de cebolla entonces lo que va a hacer es pues obviamente cocer lo que es la pasta aparte obviamente mi mamá me enseñó de que también se cose bueno me dijo que es más fácil que se cose la zanahoria al vapor es mucho más rápido entonces coces al vapor lo que es la zanahoria y el brócoli pero pues aparte obviamente y pues el brócoli lo partes como en pedacitos y la zanahoria también en rodajas y pues también los champiñones también los partes y ya lo único que vas a hacer es poner en aceite y vas a sofreír se dice así la cebolla primero y después le agregas el pimiento ya sea rojo el color que tú quieras o puede ser de un solo color o de los de rojo o naranja creo que hay y verde ya es de preferencia de gustos ay me ando trabando mucho y luego ya después de eso la pasta ¿no lleva ajo? no, no lleva ajo creo que no bueno yo no le eché el día que le hice y le echas la pasta y luego ya le incorporas lo que es bueno antes de la pasta le incorporas los champiñones y luego la pasta y luego la zanahoria al vapor ya y también el brócoli y al final le echas pimienta negra o sal lo que gustes y así es como se hace esa pasta está muy fácil creo que nada más lleva eso si si no me equivoco creo que si nada más llevaba eso y está muy fácil y pues bueno ya se las compartí por aquí porque pues la verdad no quería hacer un video en especial y es que ya ni me acordaba aparte no es que ahorita me acordé y dije no pues de una vez les voy a decir cómo se prepara por si alguien quiere saber y pues sí ya se las compartí los traigo aquí porque así me ven sí me mandó por sal a la tienda ahí a la tienda de ellos y pues bueno ah pero déjenme muevo esto porque no veo el tablero pues a ver si me choco porque yo casi no manejo ni me ven ay se cayó el celular no manchen ahorita ay nomás me hacen pasar corajes venía estacionándome y unos niños venían así derechonados ni no porque ven que me voy a poner aquí se suben a la banqueta ay no hay que no se pasa pero bueno ya llegué a mi casa hola amigos ya regresé ya ahorita ya son las ya es tarde bueno es más tarde ya pasaron muchas horas de cuando les grabé la última vez al rato acabamos de llegar bueno acabamos de llegar fuimos este a unas cosas y pues ya voy a cerrar aquí el vlog espero que les haya gustado eh un poquito verdad de aquí les sirve un poquito pero más que nada quería eh pues hacerles un vlog porque ya tenía bastante que no lo hacía y es más como de platicar y pues también para decirles lo de la receta que les había compartido desde hace desde hace ya meses y pues al fin se las pude compartir espero que me la hayan entendido la receta y pues si no me avisan y pues les les explico poco a poco paso a paso de cómo se hace y pues ya sin más que decir nos vemos en el siguiente video adiós vamos a ver